Madre del Río del Rodrero, ser siempre nuestra abogada, esta casa de vida. En una calle situada fue de Ana y Joaquín Morada, con la nativo rea, con la fe en todo el día. Soy de... Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 Es de esta casa se ofró la verdad, la maravilla, pues los entes no se olvida y por la trios edición, para que buscó de amante, a José, prenda sagrada. Madre de Sion de Loreto, ser siempre nuestra abogada, esta casa que me cuentaron, los apóstoles sagrados, el santo amor abrazado, mis aires ya celebraron, con su humildad señalada, con su humildad señalada. Madre de Sion de Loreto, ser siempre nuestra abogada. Madre de Sion de Loreto, ser siempre nuestra abogada. Madre de Sion de Loreto, ser siempre nuestra abogada. Madre de Sion. Gracias.